Hola, ¿cómo están? Buenas días, buenas tardes, buenas noches. Vamos camino hacia la casa de mi suegra. Y, perdón, ¿por qué está? No puedo detener el teléfono. Está media difícil la carretera. Aquí viene el perrito, primer viaje. Se ha portado muy bien. Lleva horas de camino. Ya le dimos agüita, ya lo sacamos a pasear para que no se cansara de estar aquí sentadito. Y pasó la prueba. Esta fue la primera salida en carretera del perrito Brady. Y hoy está a punto de conocer a su abuelita. ¿Qué has hecho? Aquí está. A ver, ¿dónde estás? Aquí está, chiquito. ¿Dónde está Brady? ¡Gracias!